Bueno, y en esta noche de información, más allá de episodios de violencia, crónicas policiales, asaltos, botines, agresiones, vamos a encarar un tema muy, pero muy delicado con el periodista Iván Paez. Y es que vamos a hablar de una historia que debe servir de algún modo una suerte de lección para todos. Cuando decimos todos, nos involucramos, la sociedad. Una niña de 7 años, a quien le crearon una cuenta en la red social Facebook, ya desde los 3 años, es decir, con el consentimiento, hay que señalar, la niña, hija de padres separados, tenía y posiblemente, más que posiblemente, con seguridad interactuaba en una de las tantas redes sociales, particularmente en una de las más conocidas. De alguna manera, interactuó con un hombre de 25 años, con el que, bueno, intercambiaba, no solamente por lo visto mensajes, comenzó a enviar fotografías y videos desnudos de la niña, y entonces, cuando la madre se percata, aparentemente lo hizo mucho antes, pero después vino la denuncia, la policía y la fiscalía comenzaron a actuar. ¿Qué historia para tener en cuenta, Iván? Porque cuántas veces hablamos del peligro de crear, y acá la propia madre, entiendo, creó un perfil para la nena, mucho antes de los 7 años incluso. Hubo allanamiento el día de hoy. Hay detenidos. Y los padres de la nena, probablemente también, sean procesados. Cuando un teléfono inteligente puede convertirse en un arma mortal. Este caso es terrible, y esperamos sea aleccionador para evitar que más criaturas sean víctimas de situaciones como esta. Y es que esta niña de 7 años se confirmó interactuando con un hombre de 25 años a través de la red social Facebook. Por supuesto, de alguna manera, este hombre logró convencer a la pequeña, que sabemos no tiene el raciocinio para diferenciar entre lo que está bien, entre lo que está mal, y comenzó a enviar fotos íntimas a este hombre de 25 años que la manipulaba a través de esta red social. La propia madre verificó la situación, realizó la denuncia, y es así que el día de hoy se llega a una vivienda ubicada en la zona del bañado Tacumbú. Se realiza un allanamiento, se detiene a este hombre de 25 años que, según datos preliminares, no trabaja. Tenía un arma de fuego, se incautaron equipos celulares, evidencias que serán verificadas, peritadas para tener más datos acerca de este grave caso que se denuncia, y fue investigado por la Fiscalía y por el Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional. Y efectivamente, los padres que son separados también se exponen a un proceso, y es que la madre de esta pequeña, que actualmente 7 años, confesó, confirmó, que ella misma creó a su hija un perfil en Facebook, otro en TikTok, cuando ella tenía apenas 3 años. Situación que de alguna manera hizo que ella se introduzca al mundo de las redes sociales, y sin contar probablemente con una supervisión por parte de un adulto responsable, termina siendo víctima de esta situación, y es por ello que ambos padres se exponen también a ser procesados. Es bueno escuchar al agente fiscal Ruth Benítez, que da los detalles de este caso, y además habla de justamente ese ejemplo que busca dar a los padres de familia, por sobre todo a los adultos, para estar muy atentos a lo que hacen diariamente nuestros niños, con equipos que, como les decía al inicio, un teléfono inteligente puede convertirse en un arma mortal. Escuchemos al agente fiscal. La fiscalía tomó conocimiento a partir de la denuncia realizada por la madre. Por la madre, quien se dio cuenta hace unos días, ya prácticamente 15 días atrás, de la existencia de mensajes, de texto y fotografías, y videos de índole sexual entre su hija y este conocido de la familia. ¿Se enteró el 4 de julio? Sí, es así. ¿Y cuándo hizo la denuncia? En fecha 19 de julio. Pero la cuenta ya está abierta desde los 3 años. Bueno, en realidad tenemos conocimiento de que la niña ya contaba con celular desde los 3 años, con redes sociales también creadas por la madre. La niña tenía acceso a Facebook, tenía un perfil en Instagram y TikTok. Yo aprovecho también este medio para pedirle a los padres un control, un control efectivo y un cuidado responsable. No podemos estar facilitándole a niños que no tienen un raciocinio, una determinación, no pueden diferenciar lo bueno de lo malo, facilitarles un arma mortal como es un teléfono inteligente. La conducción del caso a cargo del Ministerio Público, Iván, fue realmente con mucha prudencia. La policía también, dicho sea de paso, en un momento dado, se percata de lo grave del asunto. Inclusive trata de salir del foco de la propia vivienda por la niña, por supuesto. ¿Y qué dice la policía acerca de la situación? Efectivamente, el caso es sumamente grave y es a partir de ahí que se espera que la sociedad toda tome conciencia sobre este tema que ya ha sido debatido ampliamente. Sin embargo, los casos siguen ocurriendo. Es por eso que no nos cansamos de insistir y desde el Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional es que realizaron la investigación y ahora también peritarán estos equipos en busca de más elementos que probablemente terminarán complicando a la hora detenido, quizás a los propios padres que de alguna manera de forma inconsciente promovieron que esta situación se diera. Vamos a escuchar al subcomisario Ramón Aquino del Departamento contra el Cibercrimen que fue uno de los principales investigadores de este caso. Específicamente utilizando la plataforma Facebook se interactuaba con una menor, en este caso una nena de 7 años, a quien le solicitaba imágenes y videos de cuando estaba desnuda, se filmaba. Entonces esos materiales fueron lo que enviaba a solicitud del detenido actualmente. Y este hombre que está detenido se aprovechaba efectivamente como están diciendo las autoridades de la inocencia de la niña, le decía que era su novio y que ella le tenía que enviar estas imágenes, que eso era lo que correspondía cuando era en pareja sentimental, entonces la niña le enviaba fotos desnuda, realmente una caja de Pandora que se abre cuando se le da acceso a los pequeños, a las redes sociales y uno se enfrenta a un mundo donde hay todo tipo de personas y se le expone a estos niños, Ricardo. Es lo que dicen los especialistas, mucho ojo con el tema de redes sociales y los pequeños y las pequeñas. Asimismo, Sani, como sabemos hace un tiempo ya se viene hablando sobre este tema del acceso a Internet y principalmente a las redes sociales, donde nos encontramos lamentablemente con todo tipo de personas, incluso ya estructuras criminales formadas en cuanto a lo que es la pornografía infantil que van buscando justamente víctimas vulnerables y lamentablemente hay casos donde los propios padres o adultos responsables o no responsables en este caso terminan creando perfiles falsos incluso a través de las redes sociales para darles a sus hijos y que ellos tengan acceso a ese mundo sin límite prácticamente en donde muchas veces se encuentran con personas que bajo engaño le terminan solicitando que envíen fotos o videos de sus partes íntimas que de alguna manera termina ocasionando un profundo daño no solamente a las víctimas sino a toda la familia desde la organización Paraguay Ciberseguro y padres de Latinoamérica en cuanto a ciberseguridad decía el director de esta organización Miguel Ángel Gaspar que están alentando a los padres y darle a entender que las redes sociales no son un juego o no son unos digamos para entretenimiento de los pequeños de la casa y tajantemente prohíbe la utilización de estos de las redes sociales en los pequeños escuchemos parte de lo que mencionaba justamente el director de Ciber Paraguay padres y esto taxativamente TikTok no es un lugar para niños Instagram no es un lugar para niños hace menos de un mes veíamos el estudio del observatorio norteamericano de internet que demostraba que el algoritmo de recomendación de Instagram favorece el encuentro de pedófilos con niños Facebook no es un lugar para niños y en las escuelas por favor terminemos con los grupos de WhatsApp de niños solos para tareas escolares desde los 6 años cuando intervenimos esos grupos encontramos que niños de 6 años están con acceso a pornografía una calidad de lenguaje pero deleznable ordinaria conexiones a la madrugada y ni docentes ni padres están enterados de esta situación el uso de los dispositivos en la casa es a puertas abiertas no hay uso de dispositivos ni consola ni play a puertas cerradas ni en el baño ni en el dormitorio ni en ninguna otra sala donde no se vea qué es lo que está haciendo el niño segundo la regla del no borrado vos querés usar esta red este juego perfecto no se borra nada y cada 2 o 3 días nos sentamos como padre, hijo como madre, hijo hija a conversar mira pasó esto tuve este mensaje me dijeron esto y vamos a hablar juntos yo te voy a acompañar no permitir que los niños duerman con el celular el celular fuera de los dormitorios el tiempo de conexión es importante y tomar la decisión y hablarlo en las aulas hay situaciones como TikTok Instagram Whatsapp que no son para niños y deberían estar excluidos de cualquier estímulo que provenga de esas redes que no son para niños porque no son para niños y deberían estar excluidos